el año a tambor batiente en este tema. ¿Cuál es el proyecto para rentar el edificio Giza para oficinas y qué dependencias se pueden mudar? Estamos trabajando con la fundación del empresario chihuahuense en el convenio. Vamos a hacer el proyecto ejecutivo de lo que significaría de inversión el poder modernizar estos siete pisos que estamos nosotros solicitando en arrendamiento. Y la idea es acercar las dependencias del gobierno municipal que hoy están en lugares dispersos aquí al centro de la ciudad y que los ciudadanos puedan tener en el mismo espacio todas las dependencias del gobierno. Mudaríamos del Palacio Municipal a la subdirección jurídica, mudaríamos la dirección de planeación y evaluación, mudaríamos también el órgano interno de control, la dirección de economía, la dirección de desarrollo humano y educación y el sistema de apertura rápida de empresas para que todas estén en este mismo edificio. Y esto yo espero verlo concretado el siguiente año. ¿Qué presupuesto ya tienes? Ahorita estamos elaborando apenas el proyecto ejecutivo, no tenemos certeza de cuánto se requerirá, sin embargo el convenio que hemos llevado con la fundación es que la inversión que se haga para poder adecuar los pisos que serían utilizados por el gobierno municipal pues serán tomados a cuenta de renta. Vamos a ver con la partnership.